Muchas gracias Yanula por la información. Oiga, yo les tengo una pregunta. Si tú estás a punto de cumplir 15 años, fíjate que Inovision trae Quinceañera Fest, el evento donde vas a encontrar todo para planear la gran fiesta bajo un solo techo. Quinceañera Fest, domingo 17 de marzo a las 5 de la tarde, perdón, de 12 a 5 de la tarde en el Jacob Center de San Diego. Entrada gratis. Para más información síguenos en quinceañerafest.com o llama a la línea de información 619-744-4352. Ahí vamos a estar, amigos, la chula de la nueva 106.5 y, por supuesto, el servidor Ricardo Berrón, pues amenizando este gran evento que será haciendo algunos sin precedentes aquí en la ciudad. Y con esto nos vamos a la pausa.